La Fundación Santa Fe de Bogotá se destaca por su atención óptima y de alta calidad, contando así con un equipo pionero en Colombia y América Latina en la práctica del procedimiento Sugar Baker, el cual combina cirugía de citorreducción y la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. El procedimiento Sugar Baker es efectuado en aquellos pacientes que han recibido mucha quimioterapia sin obtener mejorías. La estrategia de manejo es muy compleja e involucra un procedimiento cuya duración estimada es entre 12 y 14 horas. Los pacientes de cáncer, como los pacientes de las neoplasias peritoneales, requieren un manejo multidisciplinario complejo, que es el objetivo de nuestro hospital de ofrecer todos los servicios de máxima calidad para la atención de estos pacientes. El tratamiento de este tipo de tumores requiere de la participación de un equipo multidisciplinario con el propósito de ofrecerle a cada paciente una evaluación cuidadosa y personalizada para el manejo de su condición. Existen diferentes medios para realizar el diagnóstico de una neoplasia del peritoneo. Algunos pacientes presentan síntomas como distensión abdominal, llenura al consumir alimentos, pérdida de peso, vómito o sensación de masa en la cavidad abdominal. Usualmente se realizan estudios radiológicos para encontrar lesiones en el abdomen. Eventualmente necesitamos hacer exámenes como ultrasonido, resonancias magnéticas, tomografías abdominales y eventualmente también en cirugía por la paroscopia o la parotomía se utilizan para el diagnóstico de estos tumores. El primer componente es la cirugía, que es la remoción completa del tumor del abdomen, realizando múltiples procedimientos hasta dejar completamente limpia la cavidad. Posteriormente se aplica la quimioterapia caliente, hipertérmica, para terminar de limpiar la cavidad de células malignas. Una vez realizada la evaluación del diagnóstico, se iniciará el proceso que conducirá a la cirugía. Estos servicios son protocolos estandarizados que recientemente han sido certificados por la Joint Commission International y somos el primer centro en el mundo certificado en este tipo de patología. Este centro se formó en el año 2007 bajo la iniciativa del doctor Fernando Arias con el objetivo de tratar integralmente a los pacientes con tumores del apéndice, ovario, mesoteliomas, tumores de colon, de estómago, entre otros. De igual manera, a aquellos pacientes que se encuentran en estados avanzados o con compromiso del peritoneo, se realiza el tratamiento con técnicas quirúrgicas y elementos de última tecnología. Si usted desea saber si se beneficia de este tratamiento, comuníquese con el Centro de Cuidado Clínico Grupo de Neoplasias del Peritoneo directamente en el número telefónico o correo electrónico que encuentra en pantalla. ¡Gracias!